María, ora conmigo Ven Espíritu Santo, ilumine y bendice todo lo que yo piense, diga y haga para poder vivir según las enseñanzas de Dios Padre y de Dios Hijo Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa Querida Madre, Reina y Victoriosa, tres veces admirable de Schoenstatt Vengo a ti con ilimitada confianza a implorar tu ayuda para obtenerte Dios lo que humildemente pido Tu Hijo Divino te entregó a mí como madre Sus palabras, hea y a tu madre, me las dijo a mí también Y a ti te dijo, hea y a tu hijo, una unión eterna Heme aquí, pues, arrodillado a tus pies Qué consuelo tenerte como madre Por lo tanto, acudo a ti en mi angustia Te ruego, Madre, Reina y Victoriosa, tres veces admirable de Schoenstatt Pues ninguno de tus hijos que ha acudido a ti ha quedado sin protección o ayuda Tú misma has llevado a cuestas grandes penas Como madre dolorosa, permaneciste al pie de la cruz Ahora que vengo a ti con mi dolor ¿Desprezarás esta humilde y angustosa súplica? No, nunca Tú eres la salud de los enfermos El consuelo de los afligidos El auxilio de los cristianos Lo que me llena de consuelo especial, sin embargo Es el hecho de que a ti te llaman Madre, Reina y Victoriosa Tres veces admirable de Schoenstatt Un título que quiere decir simplemente Que eres maravillosa en todo momento y lugar Obtén para mí, pues, de tu divino Hijo La respuesta a mi plegaria Y yo repetiré tu magnífica Y pregonaré la piedad de nuestro Señor Por toda la eternidad Amén María, mírame Sé que si me miras Jesús también me mirará Llévame de la mano Guíame Cobíjame Y transfórmame Cúbreme con tu manto Para poder tener fuerza Y tener paz Madre Enséñame a caminar por la vida Tal como tú lo hiciste Fuerte y digna Sencilla y bondadosa Repartiendo amor Paz y alegría Dios es Padre Dios es bueno Bueno es todo lo que Él hace Madre En ti y en Jesús Creo y confío Amén